Con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54 Punto de referencia, un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia Punto de referencia, un espacio para la reflexión A partir de las noticias del ámbito político y económico Como cada martes, de 22 a 23 en Ecomedios hacemos punto de referencia Con algunas pocas cosas claras Tratando de juntos sacarnos las dudas Tratando de desdudarnos 22, un minuto Estamos acá Haciendo punto de referencia Este proyecto que nació hace 8 años en Radio Palermo Y que hoy está acá, en su nueva casa En Ecomedios, en pleno microcentro porteño Caminar por la valle a esta hora Es pensar que uno está en otra parte Los matices son fundamentalmente Los matices de las voces que uno escucha Son fundamentalmente del Caribe Venezuela Caminar por la valle a esta hora Es recibir una oferta de sexo Caminar por la valle a esta hora Es Una arteria peatonal muy iluminada Pero muy, muy iluminada Con actividad Con cines con poco movimiento Casas de juegos Los negocios ya cerrando En el medio Viejos edificios Que hoy son templos Iglesias Rezo Esto es la noche en el microcentro de Buenos Aires Las voces que menos se escuchan Son las del porteñismo Acá es fuerte El movimiento latinoamericano Acá es fuerte El sonar de las voces De Venezuela La oferta de Arepa Esto es El microcentro porteño A esta hora Nosotros que hacemos punto de referencia Venimos a completar Este tramo de la noche Después de escuchar a Laura Sber Una migaza Una buena persona ¿A cambio de qué? Es su programa Nosotros venimos a ser punto de referencia La agenda de hoy Es cargadísima Por ejemplo En este momento Hace unos minutos Terminó de hablar El presidente Mauricio Macri Que estuvo En un encuentro En la Fundación Libertad No fue un discurso Sino que La cena aniversario En la Fundación Libertad Tuvo como eje Una charla con Vargas Llosa Con el peruano La Fundación Libertad Es un lugar El pensamiento Esencialmente Liberal Es El eje De todo lo que pasa En la Fundación Libertad Y ahí El presidente Tiró algunas definiciones Habló de Venezuela Por ejemplo ¿Qué dijo sobre Venezuela? Espero que el ejército Venezolano Se subleve Esto fue Una de las cosas Que dijo Macri Espero que el ejército Venezolano Se subleve Y derroque A Maduro También dijo Siempre se puede estar peor ¿Habló de la Argentina? No Habló de Venezuela Sobre la Argentina Dijo Si gano las elecciones Voy a ir En el mismo sentido En el que vamos Pero lo más rápido posible De su etapa De fútbol Como presidente de Boca Recordó Me decían Que era el cartonero Báez Cuando traje a Riquelme Acá no hay Riquelme Que te salve Otra Ante una pregunta De Vargas Llosa Le preguntó El gradualismo Lo llevó A la situación Crítica En la que están Hoy Macri les dijo Pusimos metas Que eran Imposible Haber cumplido Y nos generó Un ruido gigante A veces A veces Escuchar al presidente Macri Produce ciertas Zozobras Porque la verdad Es que en todo caso Uno puede pensar Que su honestidad Es brutal ¿Sí? Porque tal vez Porque al fin y al cabo Quien avaló Esas metas Fue su gobierno Y él dice Pusimos metas Que eran imposibles De cumplir Entonces Cuesta Cuesta mucho Poder hacer Una lectura Porque si no Todo se vuelve Una lectura crítica Es como cuando De repente La semana pasada El ministro Dante Sica El ministro de producción Y trabajo Dante Sica Explicó los números De la caída del PBI Del año pasado Del 2,5 Y el crecimiento Del desempleo Del 9,1 Y la palabra Con la que Describió esos números El ministro Sica Fue El impacto De la crisis ¿Quién generó La crisis? ¿Es solo Culpa Del arrastre Del gobierno Anterior? ¿O este gobierno Tuvo que ver? Y de alguna forma El presidente Desde su honestidad Total Brutal En este caso Porque realmente Lo dice con todas las palabras Pusimos metas Que eran Imposibles De haber cumplido Y eso nos generó Un ruido muy grande Bueno Esto fue Mauricio Macri Hablando Con Mario Vargas Llosa Este En La cena De la Fundación Libertad Esta noche Hace unos minutos Recién terminó De hablar Mauricio Macri Les cuento que estamos En punto de referencia En Ecomedios En la operación técnica Gerardo Subirana Gracias señor En la operación En la producción general Valeria Bottarelli Y acá conmigo Regresado De algún viaje largo Largo Por allá Conociendo la India Y todo lo demás Está con nosotros Juan Cabral ¿Cómo andas Juan? Bien Muy bien Faracho Buenas noches ¿Cómo estás vos? Contame En este momento La temperatura Es de 18 grados Tenemos Para el resto de la noche Lo que queda de hoy Del martes Cielo mayormente despejado Con una temperatura Máxima de 16 grados Para el día de mañana Miércoles Tenemos una máxima De 22 Por la mañana Cielo personalmente nublado Lo mismo por la tarde noche Y mínima de 17 El jueves Mayormente soleado 24 la máxima Y 19 la mínima Y el viernes Parecido Con una mínima De 20 grados Y una máxima De 24 La agenda de hoy Nuevamente fue dominada Por el dólar Que avanzó En el caso Del minorista 68 centavos Y marcó Un nuevo récord Al cerrar En un promedio De 43 con 67 pesos En ese marco También En medio De toda esta De esta presión Sobre la divisa Estadounidense Que también Mostró Incrementos En los demás Países de la región Pero sin la Sin la profundidad Que tuvo acá En la Argentina El Banco Central Volvió a convalidar Una leve Suba en las tasas De interés De la LELIC Que son las de Tasa monetaria Que se ubicaron En un promedio De 66,92 67% Anual Esta es la tasa De política monetaria Y bueno Y es uno de los temas Que vamos a hablar Durante la noche de hoy Estamos En punto de referencia Acá En Ecomedios Vuelve Al cole Con beneficios Credit Cop Si Del 21 de febrero Al 21 de marzo Todos los jueves Con todas las tarjetas Credit Cop 25% de ahorro En todas las librerías Del país Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Promoción destinada A la cartera De consumo Como ejemplo de reintegro No consumo de 3.000 pesos Se devolverán 500 pesos Tupe máximo de reintegro No participan los consumos Realizados en comercios Cuya actividad no sea Exclusivamente librería Consulte modalidad de reintegro Bases y condiciones En www.bancocredito.com IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Las voces Y las opiniones Necesarias Para entender Lo que te va a pasar Punto de referencia Con la conducción De Farage Cabral 22.11 minutos En el marco De las iniciativas Impulsadas por el gobierno De la Ciudad de Buenos Aires A través de su ente De turismo El Banco Ciudad Lanza una propuesta De financiamiento exclusiva Para personas y empresas Con actividad turística De hotelera En la Ciudad de Buenos Aires La nueva línea de crédito Turismo Hoteles de Cava Única en el mercado Brinda hasta 10 millones Para la remodelación De hoteles De hasta 4 estrellas Así como para la compra De bienes de capital Y reciclado De edificios Vinculados específicamente Con este rubro Este préstamo Con el costo financiero Y las características Más convenientes Del mercado Para estos fines Ofrece un plazo De financiamiento Hasta 6 años Y una tasa fija Del 36% tenía La revista Global Finance Ha elegido a BBVA Como el mejor banco De América Latina En 2019 Y el mejor banco En Perú De acuerdo con su publicación Que destacó El servicio al cliente La gestión de los riesgos La gama de productos Y servicios que ofrece Y el uso inteligente De la tecnología Entre otros factores En su vigésima Sexta división Los Best Banks Awards De Global Finance Han señalado Que los mejores bancos Son aquellos Que han atendido Cuidadosamente Las necesidades De sus clientes En condiciones De difíciles mercados Y han logrado Los mejores resultados En el proceso De selección Se tuvieron en cuenta Las consultas Analistas De la industria Ejecutivos del sector Y expertos En tecnología Quienes evaluaron A todos estos bancos 22, 12 minutos Estamos en contacto Con Ramiro Castineira Director de Econométrica Ramiro Buenas noches Farage Cabral te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por estar con nosotros Por favor Libertad de precio Economía abierta Y estado sin déficit Esto es lo que uno Lo primero con que se encuentra Al ingresar a tu Twitter Y identificarte Y esto es lo que identifica Tu pensamiento Ramiro Bueno Entonces A partir de Sentar esta base De demostrarte Tu estado libertario Con respecto al pensamiento Digo ¿Cómo estás viendo Lo que está pasando Hoy En un gobierno Que Tiene un programa Está intentando Llevar adelante Un programa Donde Lo que Por lo menos Postula es La búsqueda De Un estado sin déficit A ver Primer punto ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó este año? Que es una crisis eterna Que todavía no corta Lo que sucedió Fue Que cuando llega Este gobierno En el minuto Número uno Ya tenía Llega Asumiendo un colapso Macroeconómico Que le estaba dejando El kirchnerismo Y decide Aplicar El famoso Gradualismo ¿No? Yo lo resumo Como era una bomba Donde decide Cortar el cable Color gradualista Y finalmente Cuando corta el cable Color gradualismo El gradualista Le explota la herencia A la cara Y es ahí Que viene el fondo A intentar asistir Al gobierno ¿No? Es decir No hay duda Acá te quedan claros Dos cuestiones Primero no hay duda Quién armó la bomba Y después También queda claro De que El color gradualista No era El remedio Para semejante Desmadre macroeconómico Así y todo También te tengo que decir Que hay 12 cables más Y la verdad Que yo no tengo La respuesta A cuál hay que cortar Lo único que sé Que el gradualista No funcionó Así que El que se haga El que sabe cortar El cable hay que cortar Para tamaña bomba En dos minutos Porque no había mucho tiempo Quizás va a estar Atafan farroneando Pero bueno Finalmente explotó Lo que estamos viendo Es la explosión El gradualismo Ahora cuando nos metemos ¿Por qué falló? Y bueno Mirá Huele que fue tapar Toda la herencia Con deuda No fue intentar Solucionar los problemas Posiblemente Porque no tenía Los votos necesarios Para modificar Leyes estructurales En la economía argentina En consecuencia Intentó ganar tiempo Para ganar votos Pero la estrategia Evidentemente Falló Ahora viene el fondo Dando nuevamente Tiempo Para que Argentina Llegue de la manera Más discorosamente Posible A las elecciones Para que se tranquilice Hoy nos intentemos Tranquilizar Como para elegir Quién va a ser El próximo presidente Que va a tener que encarar Reformas estructurales Y ahí está Argentina Intentando Llegar a las elecciones Pero acá se suma Un riesgo político más Que no Es como Que no estamos discutiendo La magnitud Del problema que tenemos De hecho Si las dos fuerzas políticas Que hoy sería Cambiemos Y el peronismo Enmascarado En el kirchnerismo Porque es el que tiene La mayor parte de los votos Vamos a decir Un 30 y un 30% Tienen diferencias Que son abismales Y eso hace Un Tensión A la macroeconomía De una manera Impresionante Y que Cabe en duda Directamente Que eso va a suceder Con la Argentina Apenas termine En el periodo electoral Cuando el gobierno Le habla A la baña Un potencial Candidato Que apareció En los últimos meses Fogoneado Fogoneado Para algunos Desde sectores industriales Con una visión Del Estado Distinta A la que vos tenés Digo ¿Vos creés Que tienes Cierto vicio De seriedad De esto Que desde lo económico Y de lo político De tu análisis Más abarcativo ¿Esto tiene 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 Algún Vicio De seriedad ¿O vos ves Que puede ser Una prueba Más Dentro De En el camino Hacia La definición De las listas Mira Si hay algo Con O sea El peronismo Tiene historia Es decir Es un movimiento Que nació A mediados de 1940 Así que sin duda Tiene historia Y en esa historia Hizo absolutamente Siempre lo mismo No importa Quién manejara La economía Es decir Al margen De si querés De los 90 Siempre lo único Que hizo Fue darle Al gasto público Y sentarse Sobre el dólar De las tarifas Y el resto Financiarlo Con la maquita Y por lo tanto Resurge El proceso Inclasional En la Argentina Pero entonces Y la baña Hizo algo diferente Y la baña Arrancó El sentarse Sobre las tarifas O sea La baña Hizo Peronismo A vieja escuela No hizo mucho más Que eso De hecho Hoy mismo No solo se sentó Sobre las tarifas También se sentó Sobre las jubilaciones Porque Aumentaba la mínima Pero no aumentaba El resto Y hoy es el famoso Caso Badaro Que Todavía el Estado Después de Cuántos años Estamos hablando Y todavía Estamos pagando Juicios Por esa decisión De haberse sentado Sobre todas las jubilaciones Entonces ¿Qué te quiero decir Con esto? De que Si la receta Va a ser la de siempre No necesitas Ni esperar A cuál A quién va a ser La careta Porque ya sabe Cuál va a ser el resultado Porque ya tiene 70 años de historia Esto Y son Siempre fue la misma receta Y siempre fue Con el mismo resultado El estancamiento Argentino Es porque No quiere cambiar No sé Quiere sumar al mundo Quiere siempre inventar Quiere siempre Renovar la misma receta En consecuencia El pánico Que da eso Sobre los Los mercados De una Argentina De que No se quiere sumar Al mundo De que Hasta hace muy poco Tenía No solo Retenciones a las exportaciones Que todavía las tiene Yo también tenía Cupos a las exportaciones Y si no Y sobre eso También Desdobla el tipo de cambio Para que el que exporta Tenga el valor más bajo Es decir En la Argentina El que exporta Se lo Se lo trata Casi como una paria Y justamente Fue lo que había hecho Grande la Argentina La Argentina Se hizo grande Exportando Y siempre está Aplicando un modelo Que Se lo Penaliza Al que exporta Y bueno Entonces Esas son Las incertumbres Que hoy están en el mercado No es si Macri va a tener Medio punto más O medio punto menos Del desastrozo Depende fiscal Que él no pudo corregir Porque esa no es la pregunta La pregunta es Si Argentina En el 2020 Se va a sumar al mundo Para empezar a exportar Y pagar la deuda Para conseguir los dólares Para pagar la deuda Porque también es Que Por Estos Años De esquivar El ajuste Se comió primero Todo el capital Con Cristina Las reservas energéticas Las reservas del Banco Central Y después Encima aumentó el pasivo Que fue Tomando deuda En la época gradualista Y ahora Con la cereza del potre 50.000 millones Con el FMI Es decir Nos comimos todos los activos Y nos tomamos todos los pasivos Así que el patrimonio de Argentina Colapsó Entonces No hay mucho margen Para jugar En consecuencia Lo que está preguntándose El mercado Muchachos Si se quieren sumar al mundo Tienen todo para ganar Y Argentina Es un gran valor Y aposta Se sumarían a la apuesta Ahora Si no nos vamos a sumar al mundo Se corre todo el mundo Y el mundo va a seguir girando Y nosotros colapsando Bien Y haciendo un ejercicio Vos no querés jugar Pero hago un ejercicio De repente Y estoy en el 10 de diciembre Del 2019 Digo Y de repente ¿Cuál es el escenario De cara a la deuda? Porque en todo caso De alguna cosa Que están logrando A través del Fondo Monetario Internacional Es oxígeno el gobierno ¿Sí? El oxígeno que puede ¿Sí? Pero Si no se generan Las divisas Suficientes En algún momento Va a haber que empezar a pagar Vos creés que Argentina Y ahí te pongo O vos ponés el gobierno Que surja De las elecciones De octubre próximo Digo Tiene un escenario Con Mauricio Macri Y tiene otro escenario Con La Baña Cristina Fernández Etcétera Etcétera Con respecto A lo que es La deuda La posibilidad De pagar la deuda A ver Cristina ya sabemos Donde va Porque tiene 8 años De historia Nosotros hablábamos De historia Bueno De Que te permita Anticipar Que va a decidir Bueno Quienerismo ya sabe Que va a decidir Cepo De Jai Default El primer día Te lo firmo El primer día Así que Y ese camino Te lleva a Venezuela Colapso absoluto Te quedan entonces Macri Y si querés La Baña La Baña La Baña Tendrá que demostrar Que no va a ser Peronismo Vieja Escuela Porque si va a venir Para sentarse Sobre el dólar De las tarifas Es lo que hace Que la Argentina Seguir estancada Y seguir peleando Esto Y seguir con un proceso Inflacionario Y después La que queda Macri En estos escenarios Donde son los que Llevan los mayores votos Si Macri Porque a veces Cuando Macri habla Pareciera tener Un buen diagnóstico Pero después Cuando aplica La verdad Que no hace Más que nada Más que tomar deuda En consecuencia Eso también Genera incertidumbre Porque ya queda Así como El peronismo Tiene 70 años De historia Bueno, cambiemos Ya tiene 3 Y lo único que hizo Fue tapar los problemas De deuda Entonces Evidentemente El riesgo País Está en casi 800 puntos Porque la respuesta De si Argentina Va a salir De este nivel De incertidumbre Y de este estancamiento Que ya acumula Una década No queda claro Ahora, Ramiro Si vos sacás El agro Y supongamos A vaca muerta ¿Con qué va a funcionar La Argentina? No, a ver Si sacás el agro De vaca muerta Vas a estar En El agro en particular Si lo sacás Vas a estar En otra Argentina No sé ni cómo Se llamaría Ese país Por eso digo Entonces de repente Y en el escenario Que vos me contás Más allá de que Ya sabés Que puede hacer Cristina Potencialmente Querés creer O no O que puede hacer La baña Y ya sabés También qué va a ser O qué puede llegar A ser Macri Digo Lo que me está faltando En el medio Es cómo generamos Los dólares Para pagar la deuda En el caso de Cristina Decís que es Cepo Y default En el caso de La baña Es una incógnita Y en el caso De Macri ¿Cómo? Mira Obviamente No tengo La bola de cristal Y No tengo La respuesta Lo que sí te puedo decir De que Argentina La única Manera que creció Fue cuando exportaba Y cuando se peleó Con el mundo Y dejó de exportar Y cuando empezó A tratar al campo Como enemigo Y al exportador Como saqueador Es ahí que se estancó Si Argentina No hace un cambio No hace un cambio cultural Y no se da cuenta Que lo único Que lo hizo crecer Fue cuando En el comercio internacional Exportaba Y que es de hecho La receta Que la mayor parte De Asia Permitió salir De la pobreza Si Argentina Va a seguir Con este Del vivir con lo nuestro Si va a seguir Peleándose con el exportador Y teniéndole pánico A la globalización No tengas duda Que la Argentina Va a seguir colapsando El otro día Escuchaba A Broda En una de las charlas Que dio En el caso Del Rotary Club Y él Donde hacía eje Era en el capitalismo Prebendario Que vive del Estado ¿Vos Ves que esto es así? A ver En 70 años De cerrar la economía Los únicos Que hay Que hay en Argentina Son Empresarios Prebendarios Es lo único que hay Es lo único que A ver Las leyes La política Política económica Solo germinó Empresarios Que solo viven De los subsidios Del Estado O de una economía Cerrada Pero es lo que generó No te estoy diciendo Que está A ver Si vos incubaste Esto Si es lo que Durante 70 años Germinaste No te asustes Que te vas a tener Estanado En vez de tener Ahí justamente No estoy Poniendo el acento La culpabilidad En el empresario Si vos solo Armaste Una política Económica Para vivir En una economía Cerrada No podés Echarle la culpa Que al sector Privado Intentó Vivir En una economía Cerrada O sea Argentina Se encerró En sí misma Y ahora Quiere salir A exportar Y obviamente Que no tiene Ni la más mínima Idea De cómo exportar Porque solo El otro punto Estamos en la mesa En la mesa Y después En los últimos 70 años Que te la resumo Es Vos fíjate En Estados Unidos Republicanos Y demócratas Tienen Profundas diferencias Pero Son dos partidos Que no ponen En dudas Cuestiones básicas Y una de esas Es capitalismo Y una de esas Es precios libres Y una de esas Es que el empleo Lo genera El sector privado Argentina Tiene que armar Una oferta política En el mismo sentido Esto Argentina No tiene oferta Política Que Que discutan Estos temas Dejámenos Hacértelo Con un Pequeño ejemplo Imaginate Que nosotros Vamos a hacer Un viaje Hacia Mar del Plata Y ahí tenemos Un montón De discusiones Para hacer Durante el viaje Si vamos Con las ventanillas Abiertas O si ponemos El aire acondicionador ¿Quién va a manejar? ¿A qué hora salimos? ¿Cuántas balizas Vamos a llevar? ¿En qué estaciones De servicios Vamos a cargar nafta? Si vamos a poner Super O vamos a poner De mayor octanaje Si salimos A las 7 de la tarde O preferimos Esquivar El problema Del tráfico De la salida Hay millones De temas Para discutir Pero el rumbo No lo discutimos Vamos a Mar del Plata Y justis Créeme Que vamos a discutir Fervorosamente Si vamos a escuchar Shakira O vamos a escuchar Sobateria En todo el viaje Es cuestión De que se puede discutir Ahora Argentina Se sube Eso era La discusión Si querés Entre republicanos Y demócratas Que discuten Millones de cosas Pero el rumbo No se discute Ahora Ese mismo viaje Lo hacemos Con argentinos Y apenas se suben Discuten A donde ir Si vamos a Mar del Plata O vamos a Córdoba Y por cada kilómetro Que hagas a Mar del Plata Te estás alejando De Córdoba Entonces es imposible Hacer eso Entonces Lo que está discutiendo Argentina Es directamente Si quiere ser Socialista O capitalista Si quiere Defender A la dictadura Castro Castro Chavista O si quiere Intentar ayudar A Venezuela Apoyando a Guaidó O sea Discuten cuestiones Básicas Que los países De la OCD Los países Que usualmente Cuando una argentina Junta a un borlaco Y va a pasear No lo discute Porque acá discutimos Cuestiones Por ejemplo Ya te digo Un argentino Sale y se va a Estados Unidos Se va a Italia O se va a España Pero después Cuando tenemos que hacer Política Empezamos a coquetear Con Angola Irán Rusia China Y la dictadura Venezuela Y los Castro Es decir Evidentemente Tenemos un conflicto Un matete en la cabeza Que nos estancó Y más en el siglo XXI Se pone evidente Porque estamos discutiendo Directamente Entre la escombra Del muro de Berlín Ramiro Bueno Para la próxima En todo caso Tal vez Este más definido Y tal vez Dentro de lo que es Una votación primaria Ya tenga más definido A quien puedas votar Y ese pensamiento Libertario Este reflejado A través de un candidato Pero bueno Esta es la oferta Que tenemos Y esta es la Argentina Que tenemos Mientras tanto Te agradezco Que hayas estado Con nosotros hoy No, por favor Saludos Y cuando quieras Repetimos Ramiro Castineira Director de Econométrica Acá con nosotros En Punto de Referencia Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que soy Nelson Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos Informarte con las últimas noticias Integrales que hagan plena La vida digital de las personas Los hogares Si te sorprende el ir y venir de la realidad Lo que te falta es apoyo Punto de referencia Conduce Farage Cabral 22, 33 minutos 18 grados la temperatura El Banco de la Provincia de Buenos Aires Aprobó créditos para inversión Y compra de insumos Y maquinaria agrícola Por una cifra récord De 16 mil millones de pesos En Expo Agro 2019 Y de esa manera Se cuadruplicó Las operaciones realizadas El año pasado Segundo destacó El presidente del banco Juan Curuchet Después de la peor sequía De los últimos 50 años Los productores demostraron Una vez más Que cuando las reglas de juego Acompañan Como sucede en diciembre de 2015 Estamos dispuestos a invertir Banco Provincia llegó a la muestra Con una batería de créditos Para asistir al campo Con tasas de interés del 23% Para la compra de maquinaria Producida en la provincia de Buenos Aires Y líneas de inversión en dólares Al 1 y 2% Pero Génesis Bago Presentó en Expo Agro Las ventajas de planteo mixto Agrícola ganadero Durante una jornada técnica De actualización Donde mostró Los beneficios De integrar tierras agrícolas A la producción ganadera Para ganar productividad Rentabilidad Y sustentabilidad En la feria Se demostró Como índice De la sanidad De precisión Para manejar El impacto De enfermedades Que podrían afectar El negocio ganadero En suelos Y también Se analizó La expectativa Para 2019 Marcado por el crecimiento De la exportación De carne 1976 El flaco Espineta Pomo Y Machi Grababan El tercer Y último Álbum De Invisible Este Cuando sale a la calle El jardín de los presentes Ya estaban los militares Para algunos Este material Fue casi una especie De salvavidas Fue poder hablar En metáfora Poder entender Que hay otra cosa más Que la represión Que la muerte Que la sangre Que recorría Las calles Que tenían Las calles Del conurbano De las ciudades Acá en la Argentina En esa Argentina En la que Se salió a cazar Donde la justicia Dejó de existir Porque en realidad No les interesaba A nadie Llevar A aquel Que delinquía O por lo menos Estaba en una situación De ilegalidad Llevarlo De Plaza de Mayo Y en uno De sus picos El flaco Espineta Colocó A primer astronauta Argentino En la Luna El Capitán Beto Ahí va el Capitán Beto Por el espacio Con su nave de fibra Hecha en la edo Ayer con let y pero Hoy amo entre los amos Del aire Ya lleva 15 años En su periplo Su equipo es tan precario Como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta sus peligros En el cosmos Ahí va el Capitán Beto Por el espacio La foto de Carlitos Sobre el comando Y un banderín de River Plate Y la triste estampita De un santo ¿Dónde está el lugar Al que todos llaman cielo? Si nadie viene A cerrarme unos amargos Amargos como en mi viejo umbral ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Surcando la galaxia del hombre Ahí va el capitán Beto El errante El errante ¿Dónde habrá una ciudad En la que alguien silbe un tango? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los camiones de basura Mi vieja y el café Si esto sigue así como así Ni una triste sombra Ni una triste sombra quedará Ni una triste sombra quedará Ahí va el capitán Beto Por el espacio Redando los malvonos De su cabina Sin brújula y sin radio Jamás podrá volver A la tierra Tardaron muchos años Hasta encontrarlos El anillo de Beto Llevaba inscrito Un signo Del alma Vuelve al cole con beneficios Credit Cop Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo Todos los jueves Con todas las tarjetas Credit Cop 25% de ahorro en todas las librerías del país ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Promoción destinada a la cartera de consumo Ejemplo de reintegro Un consumo de 3.000 pesos Se devolverán 500 pesos Tope máximo de reintegro No participan los consumos realizados en comercios Cuya actividad no sea exclusivamente librería Consulte modalidad de reintegro Bases y condiciones en www.bancocredito.com IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA Líderes en Real Estate Si te sorprende el ir y venir de la realidad Lo que te falta es apoyo Punto de referencia Conduce Farage Cabral El físico realizó una división latinoamericana de Agro University en Argentina Recibiendo diversos ejecutivos, técnicos, productores, agrícolas y socios estratégicos de América Latina Para compartir las mejores prácticas globales e incrementar la productividad, eficiencia y calidad En los campos agrícolas asociados a la compañía El evento que se realiza cada dos años en distintos países Reunió a más de 150 técnicos, agricultores y asesores de PepsiCo Latinoamérica Provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana 22.42 minutos Bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia se pronunció con respecto a la causa que llevaba adelante Una jubilada entrerriana por el tema del cobro del impuesto a las ganancias a los jubilados Bueno, se pronunció a favor de la jubilada Y esto es uno de los temas de agenda del día Pero estamos en contacto con Adrián Trócoli, él es abogado, especialista en Derecho Provisional Adrián, buenas noches Farage Cabral te saluda Hola, Farage, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros Por favor, gracias Bueno, a ver, este fallo Queda claro que no es universal, que es específicamente para esta persona ¿Qué es lo que modifica de aquí en adelante? Y, en todo caso, hacia atrás Bueno, a ver, si bien es fundamental esto, que es solo para la señora García Este verso, esa cosa repetida de la Corte De que solo fallamos para un caso particular y demás Yo, en previsional, recuerdo el énfasis que puso la Corte En el caso Bagaro, el decir que lo hacía solo para el señor Bagaro Y que de ninguna manera esto significaba extenderlo al resto de los jurados Hay como 4 millones de casos iguales Esos exageré y te digo, son 3 Que salieron sentencias exactamente idénticas a eso Entonces, hay que tomar un poco de confianza Es verdad, hay una cuestión legal La Corte no puede legislar No puede legislar en general Así que tiene que resolver lo que le piden Pero, en principio Por lo menos fuentes de tribunales Dicen que esto se va a extender en forma inmediata A los 400 expedientes que vienen del mismo origen Aparentemente hay alrededor de esa cantidad de causas Que vienen de la Cámara de Paraná Así que, esto del caso único Probablemente en dos semanas Se multiplique por 400 Con lo cual, un poquito, eso se cae Primera, falta de limitación del fallo La segunda es que el fallo También dice que lo hace frente A una situación de vulnerabilidad Pero, honestamente, de la lectura del fallo No hay una prueba Se asiente De hecho, en el voto de la disidencia El presidente de la Corte Dice que de ninguna manera está aprobado Que estuviera enferma Como sostiene el voto de la mayoría Y en la medida que ratifique 400 expedientes más Dudo profundamente que los 400 sean personas Con programas de salud No parece Parece estadísticamente imposible Así que, si bien la Corte Abrió muy poquito una puerta Y lo dijo con mucho cuidado Aparentemente por esa puerta Van a entrar, en principio Todos los jubilados que Hayan iniciado demandas por este tema Y espero que lo repliquen En forma inmediata Al resto de los jubilados del país Que hay muchos que han sido Reacios a plantearlo ¿No? Y esto también sirve Este fallo es rector De los casos De las causas que están en trámite Sí, sin lugar a dudas No, no A ver, un principio De respeto Si se quiere Tiene una entidad moral Aun cuando un juez Este en desacuerdo Si la Corte va a decir Blanco En todo caso Dirán No es mi opinión Pero con una cuestión De principio De aceleridad procesal No tiene sentido Malgastar los recursos De la justicia Y generar una apelación Que va a ir en contra Todo el resto De los jubilados Se tendrán que acomodar Claro Habrá alguna lectura Quizás Del fallo Desde tu experiencia Cuando hay un pronunciamiento De este tipo El juez de primera instancia Se pronuncia De esta forma Y utiliza como fundamento El fallo De la Corte Digo ¿Lancés sigue apelando igual? Sí, sin lugar a dudas Este fallo De todas maneras Su contraste Y también el fallo Como te decía Ya Es unos elementos Para Para permitir La apelación Que es esto De La vulnerabilidad Que presume En el caso De la señora García O por lo menos No lo asume Con fuerza Con prueba Fuerte Según el voto De uno de los ministros No Está escrito En el expediente Si algún juez Tuviera ganas De decir A mí me tienen que Demostrar la vulnerabilidad Y bueno Nos encontraremos Con algún problema Hasta tanto Salgan fallos En donde Sin prueba De vulnerabilidad Vuelva a ratificar Lo mismo La Corte Tendría que ser Una situación Muy extrema Para que la Corte Saque Algo en contra ¿No? En contra Lo que firmó hoy La última Y agradezco Tu poder de síntesis Digo ¿Cómo continúa Esta historia? ¿Aquel Jubilado Que Tributa El impuesto A las ganancias Va a tener que empezar Un juicio? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo va a continuar esto? Mirá La verdad que me gustaría Contestarte la semana que viene Esto salió hoy Y Yo espero Que La política Resuelva esta cuestión Que den Una modificación A la ley de ganancias Como la La Corte Pide La Corte No le puede ordenar Absolutamente nada Al Congreso Pero sí Puede revisar Lo que hace Y revisó La ley de ganancias Y dijo que así No funciona Pide que hagan Otra ley En donde se le dé Un tratamiento Aún más especial En consideración De 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 colectivo Vulnerable Que son los Los jubilados Y hagan algo distinto Algo mejor Algo más favorable Para los jubilados Si el Congreso No hace esto Y no lo hace rápido La verdad es que Es un año electoral Y esto nos va a dar Mucha A ver Va a dar mucho Aprovechamiento De todos los diputados Que están en carrera Para mostrar A ver quién es más bueno Entonces No sé Qué puede Se hará surgir Del Congreso La política En esta situación Puede dar resultados raros Pero ojalá Saquen Una mejor ley En donde La Corte Aclaró No exime Del pago De las ganancias No dice que Exime en el caso particular Pero no dice Que no es que No tienen que pagar ganancias Pero dice De esta manera No Entonces quizás Por decir algo Un poco Simple Casi exagerando La simplificación Decir bueno Quizás Que paguen El 5% De ganancias A los que cobran Más de 150 mil pesos No le produzca Un problema A la Corte Digamos Entienda Que eso es Razonable Y pase Pero Esto depende De la política Y de la lectura También que hagan Desde la Cámara De Diputados Porque esto tiene que salir De ahí Del fallo De la Corte De todas maneras Si te anticipo Que los jueces De primera instancia Más allá De encolumnarse Atrás de esto Tienen que leer Que hay varios pasajes Del fallo Que dice Hay que estar A favor De los jubilados Ante la duda Hay que Liquidar Lo más rápido Y lo mejor posible Mantener Los jueces Tienen intangibilidad Pero Los jubilados Tienen derecho A un haber integral Es saber Tiene Que ser Modificado Lo menos posible Tiene que mantener Sin colume A lo largo del tiempo Entonces Estos son parámetros Que dan FIE Para ejecuciones De sentencia Más rápido Para obligar A la necesidad Que pague Cuando es Reticiente Al pago Cosa que sucede Lamentablemente Demasiado seguido Bien Adrián Drocoli Abogado especialista En derecho previsional Gracias por estar Con nosotros acá En punto de referencia Por favor Un placer Como siempre Buenas noches En telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar Soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina ¿Conoces la nueva línea De crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras Del Banco Ciudad Tasa diferencial A sola firma Y con capacitación Constante Para acompañar Tu desarrollo Profesional Entírate más En triple W punto Banco Ciudad Punto Com Punto Ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Salí 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 de los extremos Busca un punto de referencia Conduce Farage Cabral Punto de referencia 22 51 minutos Este es el momento En el que En punto de referencia Se cruzan La política Y la literatura Este es el momento De Juan Cabral Bueno, todos los martes Lo que voy a tratar de hablar Y lo que suelo hacer Es Agarrar un libro Una serie Una banda Un tema Lo que se me cruce En la semana Y analizarlo Algunas veces De la política Como dijo Farage Otras veces Un análisis más literario Y otras veces incluso Casi como una recomendación Siendo esta Mi formada Reincorporación A punto de referencia Y contó Un verano atrás Tuve bastante tiempo Para leer Así que hoy Les voy a hablar Un libro Un libro Que es bastante largo Y que ocupó Gran parte De mi verano No leí más de dos O tres libros Y la culpa Y la culpa de esto La tiene La tiene el libro Que voy a hablar hoy A unas cuadras De mi trabajo Tengo una librería Bastante escondida Y un tanto oscura Que me gusta mucho Y estaba por hacer Un viaje largo No sabía qué leer Me metí Y tantí Y tantí entre los libros Que había Encontré Uno de Alan Paul Y llegué a Alan Paul Porque en el último año De mi facultad Tuve una materia Bastante jodida En la que tenía que hacer Análisis literario Y Ricardo Piglia Fue un escritor Que me dio una mano Bastante importante Sobre todo En las cuestiones de teoría Y hablaba de Paul Y hablaba del libro Que elegí Que en realidad Que lo tantí En la oscuridad De esta librería Y que Al fin y al cabo Me encontré En un momento Bastante acertado El libro se llama El pasado Tiene unas 600 páginas La edición Por lo menos La que leí yo Fue publicada Por Anagrama Creo que es la única En la que fue publicado Ganó Varios premios Y fue publicado A principios De los 2000 2003 Creo que va a ser Más preciso Cuenta la historia De Rimini Así se llama El protagonista Cuenta Su adolescencia Su temprana adultez Incluso Su etapa adulta Pero el mundo En que El narrador cuenta Se mueve En un solo registro Y que es el registro De las relaciones De Rimini El amor Y vale aclarar Que este libro No es Un drama Lejos está De ser una Comedia romántica Pero sí Al fin y al cabo Es una historia de amor Y es la historia de amor Entre Rimini y Sofía Y me encontré En un momento justo En una Casi como una casualidad Más de una vez Sentí que el protagonista Tomaba las mismas decisiones Que tomaba yo Que interpretaba Lo que le rodeaba Casi la misma forma que yo Y tenía sensaciones parecidas Y la historia cuenta El feroz presente Del protagonista Sus sensaciones Sus aventuras Sus tragedias También la apatía E indiferencia Con la que analiza Minuciosamente Su vida Y su presente Subir y venir Con Sofía Las historias que se mezclan Los personajes Que aparecen Y desaparecen En la vida Pero nunca su pasado Y Para cerrar Si los libros Tuvieron una moleja Si le quisieran contar Casi una faceta De autoayuda A este libro Al pasado Que no creo Que pretenda En ningún punto Ser autoayuda Se podría decir Que el único momento En el que El pasado Como expresión verbal Y literal Se presenta en el libro Es al leerlo Ese tácito Que hace de este libro Una cuestión brillante Y un gran libro Por eso La columna de hoy Es El libro Alán Paus El pasado Palabra Palabra De Juan Cabral Que rápido Pasó la hora 22.55 minutos Pensar que hace minutos Estábamos empezando Y nos quedan Nos quedan cosas Nos quedan A los amigos Que nos acompañan Y que podemos contar Que están acá con nosotros En el programa Comenzó Por ejemplo El programa De Ávira Un programa ejecutivo De seguros De personas El llamado PES 2019 Organizado por La Asociación Civil De Aseguradores De Vida y Retiro De la República Argentina Y la Universidad Católica Argentina Con un nutrido grupo De alumnos Conformado por Representantes De más de 15 Compañías diferentes Funcionarios De la superintendencia Y productores independientes Juan Paso Superintendente De seguros De la Nación Inauguró El ciclo electivo 2019 Donde realizó Enfatizó la importancia De la formación De alta calidad De los cuerpos Profesionales del sector Y además destacó El importante rol Para la sociedad Y para la planificación Financiera De las familias Y para la economía Del país Que desempeña La industria Del seguro De las personas En el mes De la felicidad Irse a propiedades Comerciales Lleva Sus shopping centers La campaña Regalá Felicidad Una iniciativa solidaria En la que Se ayudará A cumplir Los objetivos De 14 organizaciones Sociales De todo el país Donde cada centro Comercial Beneficiará Una ONG Diferente Elegida Para abordar Una temática En común Con el shopping O por desarrollar Sus actividades En la zona geográfica Donde se ubica el mismo El domingo 31 de marzo Es decir Este domingo Irse invita al público A sumar su apoyo A los proyectos De las 14 ONGs Acercándose A uno de los centros Comerciales Allí tendrán Que buscar Un subcódigo QR En las vidrieras De los locales Y escanearlo A través De la aplicación Pareto Luego podrán visitar El stand De la compañía Para conocer La misión De la ONG Y llevarse Un presente Vinculado Con la entidad Favorecida 2257 minutos A ver A veces Uno como Ha habido lector Utiliza determinados Parámetros Para ir Y adquirir Un libro El consejo De un amigo Lo que uno Escucha en una radio Por algún especialista Que recomienda Libros Porque lo leyó Porque creyó De leerlos O porque Simplemente Les gusta Un título Bueno Nosotros también Vamos a tener Este hábito Por ejemplo Si uno quisiera Comprar un libro Hoy Puede guiarse Por los terceros Los más vendidos Entonces Lo que yo les voy a contar Es que Hoy en la ciudad De Buenos Aires El libro Más vendido ¿Sí? El libro De mayor demanda Es Recuerdos Que mienten un poco El libro Del indio Solari Editado por Sudamericana Otro Prohibido morir aquí De Elizabeth Taylor De la bestia Aquilátera Tercero Un escritor Novelista Exquisito Matemático El hombre Guillermo Martínez Los crímenes De Alicia Después Y uno puede ir ya Para un perfil Más filosofal Como es el de Darío Stangheiber La filosofía En once frases Un libro Que colmó Las playas De la costa atlántica Argentina Durante este verano Que fue uno de los más vendidos Y uno de los más leídos Por la facilidad de lectura Y por esta facilidad de escritura Que tiene Darío En quinto lugar En la lista de cúspides Fundamentalmente Está a dos metros de ti De Rayel Rayel Lippincott Teoría de King Kong De Virginia Spence Un libro de política Alejandro Grinson ¿Qué es el peronismo? Después Psicoanalista Gabriel Rolón Con la voz ausente Y la última Putita golosa Por un feminismo del goce Luciana Peker Nos estamos yendo despacito 22.59 minutos en este momento La temperatura en este momento Es de 17 grados 5 para mañana jueves Para mañana miércoles Neblina en el área suburbana Nubosidad variable Mínima de 15 Máxima de 23 Parecido para el jueves Con cielo algo nublado Mínima de 6 Máxima de 25 El viernes Cielo parcialmente nublado O nublado Probabilidad de precipitación Es una mínima de 18 Máxima de 26 El sábado Mínima de 20 Máxima de 27 Nubosidad variable Gerardo subieron En la operación técnica Valeria Botarelli En la producción general Acá conmigo En la mesa Juan Cabral ¿Quién sigue? Sigan los amigos de Vélez Si usted quiere escuchar ¿Qué pasa en el Fortín? Siga con nosotros En Ecomedios 1220 1220 Punto de referencia Fue una realización De El Tablero Producciones No complexe No federal Gracias por ver el video.